¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡A ver, yo, yo! ¡Me mando el fuego! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Oye, 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 por favor de tu pelo Pogamos en casa, tremendo en tu piel Y por ti espero Cora, el corazón que viva Mira el corazón, un eludado de ti Oye, oye, por favor de tu pelo Pogamos en casa, tremendo en tu pelo Oye, mira, te doy el pelo Agua, mi cálera de tu cielo Oye, oye, mira el corazón Pogamos en casa, tremendo en tu pelo Puede vivir aquel tómbito I want you to be優udo I want you to be優udo I want you to be優udo Americaолж I want you to be優udo I want you to be優角 ¡Gracias por ver el video!